Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Tauro. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Tauro, te dice este maravilloso ángel que esta semana será de equilibrio. Aprende a buscar tu equilibrio. Ni mucho, ni poco, ni feo, ni bonito, ni frío, ni caliente. Aprende a buscar tu equilibrio emocional. No des todo, no des poco. Tienes que aprender a buscar este equilibrio de tus emociones. Este maravilloso ángel te estará acompañando a lo largo de esta semana para enseñarte a trabajar principalmente con el equilibrio. Lo vas a recibir con una vela o veladora de color verde, verde oscuro. Y lo que vas a decir es, yo, nombre y apellido, te recibo ángel del equilibrio para que pongas esta balanza en mi vida y mis emociones estén equilibradas y con esas emociones equilibradas yo pueda tomar decisiones adecuadas en mi entorno. Así es como lo vas a recibir a este maravilloso ángel de luz en el equilibrio. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Y bien, aquí en el amor te dice el universo que has tenido mucha intensidad, estás muy intenso, muy intensa. Para los que se encuentran en una nueva relación, les dice el universo ten mucho cuidado con esa intensidad que estás poniendo en la relación. Es una relación de muy poco tiempo, así que debes de ser cauteloso, cautelosa. Aprende a conocer a la persona con la que estás saliendo porque después te puedes llevar sorpresas. De igual manera, te dice el universo, sé natural, sé tal cual eres para que la persona que está saliendo contigo te conozca en realidad y a la larga no se lleve sorpresas. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, deja de buscar en donde no hay nada. Tu intensidad, esos celos tan marcados que tienes te van a llevar únicamente a conflictos matrimoniales y posteriormente tú mismo, tú misma destruirás tu matrimonio sin ni siquiera estar seguro o segura de que hubo algo. No hay nada. Lo que hay es que tienes que mejorar tus actitudes, tu manera de comportarte, tu manera de conducirte con tu esposo o con tu esposa. Así que ha llegado el momento de que platiquen, de que pongan las cartas sobre la mesa y empiecen a reestructurar una nueva vida. Acuérdense el por qué se casaron, el por qué se enamoraron y el por qué decidieron compartir sus vidas y ahí empiecen a buscar nuevamente cuál es ese alimento para resucitar, para revivir y para reenamorarse en su matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, calma, no llevas prisa. El amor va a llegar en el momento preciso, en el momento indicado. No lo busques porque te vas a equivocar. Dale la oportunidad al universo de que ponga el amor indicado. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Vas a decir, yo, nombre y apellido, te pido universo, que si ya es tiempo, momento y las circunstancias de mi entorno me lo permiten, llegue el amor indicado a mi vida. Y dale tiempo. Esto lo puedes hacer todas las noches de luna llena, encendiendo una vela o veladora de color blanca. Y coméntame. Vas a ver que te va a llegar el amor indicado. ¿Ok? Ahora bien, en la salud te dice el universo que tú ya eres una persona de conciencia. Tú ya sabes qué es lo que estás haciendo mal y también sabes qué es lo que debes de hacer bien para que puedas mantener una salud física, mental y espiritual. En el momento en el que tú detectes, debes de aceptar y corregir. Debes aceptar que estás haciendo algo mal. Ya sea mala alimentación, malos hábitos, malas conductas. Y eso te está llevando a enfermar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Así que debes de detectar, admitir y corregir todo lo que esté en tus manos para que puedas tener salud. Con la salud tú puedes ser una persona maravillosa, exitosa, grandiosa y llena de luz. Así que pon mucha atención en tus actitudes. Pon mucha atención en tus costumbres de vida para que empieces a sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Ahora vamos a ver en tu prosperidad. Te dice el universo que el éxito y la clave para que esta semana tengas muy buena prosperidad es la creatividad. Eres una persona, eres un hombre, una mujer que crea, dale la oportunidad a tu mente de que todas las ideas que lleguen las lleves a cabo. Este maravilloso ángel del equilibrio te va a ayudar a que llegue esa creatividad a tu mente para que la pongas en práctica y después de haber sido un sueño sea una realidad. Así que esta semana, para que seas exitoso y próspero dale vida a tu creatividad. Si te dan ganas de emprender, de poner un negocio, de hacer un cambio estructural en tu empresa, de hacer un cambio de imagen para presentarte en tu trabajo, eso te va a ayudar a ascender. Esa estrategia te va a ayudar a tener más ventas. Esa estrategia te va a ayudar a que tengas un negocio de éxito y prosperidad. Ahora bien, al final del video te voy a dar una receta o una sugerencia para que tengas esa apertura en la prosperidad. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 333. El color de suerte para que tengas prosperidad es el color amarillo. Amarillo intenso o dorado también te puede ayudar mucho. Y el día de éxito y prosperidad es el día lunes. ¿Ok? Así que ahora la sugerencia que yo te doy para que puedas abrirte las puertas al éxito y a la prosperidad, hazte un baño con... le vas a poner limón, le vas a poner canela y le vas a poner unas hierbitas de ruda. Vas a poner a hervir agua, ahí le vas a exprimir el zumo o el jugo de un limón. Le vas a poner ramitas de ruda. ¿Ok? Y le vas a ponerte un poquito de miel. Eso te va a ayudar a que tengas este baño de la prosperidad. Terminando tu baño, te vas a rociar con esa agua y vas a ver cómo la prosperidad empezará a llegar como espuma a tu vida y a tu entorno. Me gustaría leer tus comentarios. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta a estos maravillosos videos que traigo para ti cada semana. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.